Un sol con otro, sol con otro más Ayer igual, mañana igual Siempre la misma alienación El tiempo pasa en cantidad Hora más, hora sobre hora Un paso y otro paso a caminar De una pared a otra pared De la ventana hasta el rincón Siguiendo el rastro de tu olor Tocando el aire de tu sombra Un sol con otro, sol vivir Hay que vivir Habrá que acostumbrarse a estar a solas Salir a no pensar Volver para dormir Dormir es una forma de escapar Total, no soy la única al final Que solo trata de durar en paz No quiero nada más No habrá ninguna fuga Que valga por tu piel, tu vuelo Tu manera de sentir Con qué imaginación Con qué palabra usada Se puede reemplazar amor Que completaba tanto Hora sobre hora sigo Un paso y otro paso Aquí te guardo y yo me quedo A solas con un sol Con otro sol Viviendo en ti De la ventana hasta el rincón Tu sombra aquí Tu olor allá Ayer igual Ahora igual Mañana igual Un paso y otro paso A caminar Cruzando toda la ciudad Amontonada en el montón Siempre la misma alienación Hora más hora sobre hora Un día y otro día Y otro más De una pared a otra pared Detrás del ruido diagonal Hasta sentarse en un café Con la cabeza en otra cosa Un día y otro más Vivir hay que vivir Cuestión de acostumbrarse A estar a solas Pensar en no pensar Salir para salir Dormir Como una forma de escapar Total no soy la única al final Que solo trata de durar No quiero nada más No habrá ninguna fuga Que valga por tu piel Tu vuelo Tu manera de sentir Con qué imaginación Con qué imaginación Con qué palabra usada Se puede reemplazar amor Que completaba tanto Hora sobre hora Sigo Un paso y otro paso Aquí te guardo Aquí te guardo Y no me quedo A solas con un sol Con otro sol Viviendo en ti De la ventana hasta el rincón Tu sombra aquí Tu olor allá Ayer igual Ayer igual Ahora igual Mañana igual Mañana igual Alum MLS No No MLS Gracias.